Dios con ustedes, Dios con ustedes, voy rodando ya en el nombre de Dios Hablamos en un par de minutos, Dios con ustedes, si no es con Dios no se hace Si no es con Dios no se hace, en un par de minutos hablamos Atentamente el calvo, el calvo de la serie 28 Cuarenta minutos de camino, mi gente Miren, estamos entrando a San Pedro del Macoré, salimos de Santo Domingo San Pedro del Macoré, actividad en el Parque de la Salud esta noche en Higüey Vamos entrando a San Pedro del Macoré, estamos haciendo un vlog de este viaje Pero empecé a grabar tarde porque lo tenía pendiente como grabar como desde que saliera Hacer un vlog, la parada que hiciera, todo ese tipo de cosas A San Pedro, me acordé entrando a San Pedro, porque lo tenía tan pendiente Ustedes saben cuando lo tienen algo pendiente hacer, se le olvida todo a uno En verdad, entonces estamos en lo que es la entrada ya de San Pedro del Macoré Le seguimos mostrando, verdad, lo que es San Pedro, San Pedro del Macoré por dentro Un día vamos a venir a hacer un vlog y es como San Pedro del Macoré por dentro La Romana por dentro, Bonao por dentro, o sea, como cada pueblo Como por dentro, grabando así como los barrios, ese tipo de cosas Miren el famoso puente de aquí, de lo que es San Pedro del Macoré La ciudad de los peloteros, la ciudad de los guloya, los guloya, los guloya, los guloya Los que bailaban en el, a los tiempos del carnaval Era la planta de, esa C y esa I que ven allá, es la planta de César Iglesia Lo voy a dejar otra vez, lo voy a dejar así, no, porque estaba muy lejos Ahora me doy cuenta que estaba muy lejos Eh, la misma es esto, San Pedro del Macoré, acabamos de entrar Díganme ustedes, que les parece De entrar aquí, de San Pedro, de Guay, Romana Eh, no te lo metas, bro, porque no quiero chocar, no quiero Tener un problema entrando a una ciudad desconocida San Pedro del Macoré, San Pedro del Macoré Estamos en una, en una avenida principal de la ciudad Seguimos mi gente, estamos aquí San Pedro del Macoré, miren ese parquecito, la bañita ahí, con la falda Ustedes saben, verdad, o amarilla, miren, eso es lo que es Eh, el estadio que te lo valga, donde, va, Álvaro no te metas Donde se juega pelota, miren, aquí Aquí es donde se juega pelota, las estrellas orientales El estadio donde te tengo Dar, gas Ve la ciudad de San Pedro del Macoré Voy a mostrarle ahora, cuando salga De Camino a Romana Y cuando cruce por Romana Si cruzo por Romana, pues Les muestro algo, si no Le grabo algo en la autopista de Camino a Higüey Porque vamos para Higüey Esto es El McDonald's 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 Un par de maletas Un par de cosas Ya cruzamos la Romana No le pude mostrar la Romana Solo pude mostrar el San Pedro del Macoré Porque se me presentaron Unos pequeños inconvenientes Pero estamos saliendo de la Romana Empezamos de la Romana Vamos de Camino a Higüey En este pequeño blog Dice que estamos a 44 km De la ciudad de Higüey Cuando estemos En un rato, vuelvo Y le muestro Como es la carretera, como es la autopista De lo que es Higüey O sea, desde Romana a Higüey Entramos Y cuando estén en la entrada de Higüey Entrando de Higüey Pues entonces le muestro también Esa parte Ahora vamos a seguir conduciendo Tiene que decirles Que hay que cruzar Si van de Santo Domingo Derecho Hay Higüey Hay que cruzar Tres pegajes Tres pegajes Ya ustedes saben Nicole se lo dijo ahí Tres pegajes Si vienen de Santo Domingo Derecho Higüey Tres pegajes Mira que chulería Mira que lindo Mira que bello es el paisaje Mira esta hora de tarde Más lindo que es la mañana De tarde es Es lo más bello que hay Miren 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 que hermoso Miren que hermoso Claro Claro Que belleza Vej gente Estamos llegando a Higüey Estamos llegando a Higüey Es una entradita Aquí Cruzamos Eh Mostrándole algo rápido Aquí Aquí vamos A Doblar ¿Verdad? Para Seguir mostrándole De la ciudad Higüey Acabamos de entrar Higüey Mi gente Osea En la carretera Altospita Fuera de Higüey En la entrada En la entrada Le voy a mostrar la obra Porque tengo mi jefa Y yo le digo No le pare a naaaah Mami Espíjate conmigo Nadie se ve Contra Oh No No Cuando sube a la marea Y pega de gota Y cuando baje la marea Tod es como uno se balancea Y cuando bae la marea Tod es como uno se balancea Gracias por ver el video.